¡Hola! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Olé! ¡No, no, no! ¡Despacito que se puede caer, Eugenia! ¡No, no! Bueno, en realidad, mirá, todo viene enganchadito hoy, ¿eh? Todo es muy enganchadito en el programa de hoy. Pero, sí. Porque tengo el huevo en mi mano porque hoy en Como Como Fede, vos sabés que es un alimento que tiene mucha proteína. Exactamente. Su tajara tiene mucho calcio, es muy bueno y es de fácil digestión. Y hoy en Como Como queremos que conozcas de qué se trata este alimento tan nutritivo. Dale. A ver. A ver. A ver. ¡Qué interrogante! ¡Sí! El huevo de gallina es un alimento básico y habitual a nuestra dieta. Es tan importante que cada año se producen en el mundo 867.000 millones de huevos. China es el principal productor. Sin embargo, en la Argentina tenemos el gallinero más grande del planeta. Y claro, desde España llegó la gallina más loca de todas. La turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. ¿Sabías que una gallina pone un huevo cada 26 horas? El color varía según la raza de la gallina, pero el contenido nutricional es el mismo. La clara es famosa por las proteínas que aporta y la yema por la energía que nos brinda. En nuestro país cada persona come aproximadamente 195 huevos por año. Muchas veces no nos damos cuenta con la frecuencia que adquirimos sus nutrientes. Sin huevos no tenemos milanes, no podemos hacer fideos, no podemos hacer una mousse de chocolate, sin huevos no hacemos flam. Me voy a hacer un omelette con estos huevos. Guardá siempre los huevos en la heladera. Ojo, no los dejes en la puerta porque el movimiento puede dañar la yema. Lavalos antes de comerlos, nunca antes, porque le quitás la capa protectora que tiene y que los protege del paso de los microorganismos. El huevo, además de ser tan importante para nuestra nutrición, ha dado lugar a una de las dudas existenciales más grandes. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¡Viva el huevo o la gallina!